Y ahora voy llorando por la vida Nada más yo soy He perdido un gran amor Lloro sin parar Ya no tengo lágrimas para llorar Hay momentos en que pienso Que no estoy vivo Y tan solo así Cada día sufro más Y no encuentro paz Intento olvidar un gran amor ¿Dónde está la paz que necesito? Hoy yo sé Que el amor es solo una ilusión Quien yo tanto amé Se marchó Destruyendo una vida y un corazón Y ahora voy llorando por la vida Nada más yo soy He perdido un gran amor Y lloro sin parar Ya no tengo Lágrimas para llorar ¿Dónde está la paz que necesito? Hoy yo sé Hoy yo sé Que el amor es solo una ilusión Quien yo sé Quien yo tanto amé Se marchó Destruyendo una vida y un corazón Y ahora voy llorando por la vida Nada más yo soy Nada más yo soy He perdido un gran amor Lloro sin parar Ya no tengo Lágrimas para llorar Ya no tengo Lágrimas para llorar Ya no tengo Lágrimas para llorar Lágrimas para llorar Hijo Tres 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 Gracias.